Santo, 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 santo. Con entusiasmo y con palmas en sus manos, los católicos se unieron a la celebración. En Pérez Celedón, los fieles salieron en una procesión desde el Templo del Calvario hasta la Catedral de San Isidro de El General, donde posteriormente se llevó a cabo una eucaristía presidida por el Obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero. Durante la humilidad se aprovechó para hacer un llamado a la población, con el fin de que durante esta semana se reflexione sobre cuál es la celebración. Hermanos y hermanas, hemos iniciado esta Semana Santa. Es lo que llamamos la Semana Mayor. Todos los días son santos, todas las semanas son santas. Si nosotros las santificamos por la fe y por las buenas obras. Pero esta es santa por excelencia. Es una semana del todo especial. Y como quisiéramos todos vivirla de manera muy intensa. Además, dijo que esta Semana Mayor, como es conocida, es santa por excelencia. ¿Cuál es el secreto de vivir bien la Semana Santa? ¿Cómo hacer para que no pase en vano por nuestra vida y por nuestras familias y por nuestros pueblos? El gran secreto es la Palabra de Dios. Es seguir atentamente las lecturas que la Iglesia nos presenta y meditar de manera seria sobre todo la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, Monseñor habló del sufrimiento que tuvo Jesús y que ninguna persona soportaría. Yo les pregunto cuál de nosotros, y que se presente aquí adelante, está dispuesto a que alguien le pegue por la cara, a que alguien le abofetee, a que alguien lo escupa. Algunos de nosotros, por miedo, por lo que sea, aceptaríamos eso, porque no nos queda otra, lo aceptaríamos. Por dentro nos recome todo, pero aceptaríamos que alguien nos pegue por la cara, o que alguien nos insulte, nos escupa. Pero él se entregó libremente, puso su cara a los que le pegaban por la mejilla. El Domingo de Ramos es aquel en que los cristianos católicos conmemoran la entrada triunfal de Jesús de Nazaret en Jerusalén, aclamado por la multitud días antes de su pasión, muerte y resurrección, según narran los cuatro evangelios canónicos. Salida a su encuentro con Palabra, Ramos.